Permiso. Estaba en una mesa de comedor, ¿cachai? Y esta puerta era corrediza, ¿cachai? Que dividía el comer con el link, donde iba a aparecer Raymundo con personajes. Y llega, y lo primero que veo es a Raymundo que abre la puerta y hace así. Con esa cara. Cara de... Cara de... ¿Hace frío? No, cara de... De calarte, de calarte, de calarte a todas las cosas. Ay, qué raro. Y atrás de él, Shrek, Shrek, el ogro, albino, albino. Blanco de pelo, bla, bla. Perdóname, sí, súper física y súper fríola. Pero la cita a ciega entra por la vista. O sea, como besa pero con talco. No, no, no. La cita a ciega... Es como besa pero desteñido. Ay, la sección quedando mal con el público. Vale, la próxima semana. Esta no... Pero si es cita a ciega. Si me tiene la de fríola, yo siento que la cita a ciega, todo entra por la vista porque uno no conoce al personaje. Espérate. ¿Pero era simpático por lo menos? Sí, era... Bueno, por algo lo recomendaron. Igual yo cancho que tenía... Era encantador, no sé, pues bueno, ¿no? Si no te gustaba físicamente... Ah, pero se lo había presentado. Es que era como pavo, además. Además era pavo. Sí. Pero como qué hace, como... Como pavo. Oye, aprovechate. Como callado, como que estábamos ahí con... Estaba la Titi, la Ignacia, otra amiga y todo. La Titi con ataque a risa en la cocina. Y Roja. Roja, que le hizo clase a Felipe. Roja, roja, roja. Bueno, le hizo clase a todos estos personitos. ¡Ay, qué desgraciante! La Titi de ataque a risa en la cocina, yo... El albino. ...me fui con una botella de vino al baño a tratar de curarme un poco, porque sí o sí... ¡A tratar de curarme! ¿Tienes que va a entregarte? ¡No! ¿Tienes que sí o sí o sí o sí? ¡Para pasar el baño! ¡Curar no vale! Pero ¿cómo se va a ir al baño con una botella de vino para curarte? Oye, pero... Era la pareja perfecta. El albino y tú con diente conejo. Y finalmente salimos. Salimos los dos. Obviamente que todos estos amigos se quieren ir de casa. Ah, me muero y no salgo ni cagando. ¿Y qué le decían? Chau, no me gustan. ¿Pudo te acopar? No, no puedo. Albino. Qué mal da. Albinito nos lo dio la garganta. Y llegamos y fuimos, me acuerdo, a un local. Y yo me topo con un gallo. Y le digo como... Le digo a este personaje, le digo, personaje, ¿sabes qué? Me acabo de topar con un amigo que no veo... Acaba de llegar antes de ayer de Barcelona. Necesito estar con él porque, ¿sabes qué? Es mi mejor amigo, no lo he visto. Y se conocían. Tienen compañeros de la universidad. O sea, este gallo sabía perfectamente que ésta había regresado a Barcelona hace seis meses. Ah, te pillaron mal. No, y nunca más hablábamos. Bueno. Es buena la historia de la javena. Yo le voy a contar la mía. Cortita. También una oportunidad. Estábamos con un amigo del colegio. Habíamos salido hace un año del colegio. Y fuimos a la Feria del Hogar. ¿Se acuerdan de la Feria del Hogar? Como la clásica exposición del... Que se ponía en el stand de país. Era total. ¡Qué buena! Fuimos a la Feria del Hogar. Es que es el día de la Feria del Hogar. Es que es el día de la Feria del Hogar. Es que es el día de la Feria del Hogar. O la FISA, güey. O la FISA, güey. O la FISA. Bueno, la cosa es que llegamos. Y de pronto en un stand que algo... No me acuerdo que había... Había una promotora que era bien bonita. Y yo le pongo a conversar con ella. Y como que... Y nos fuimos a esos stands que habían afuera, que eran como los patio comida. Estaba sentado ahí tomando una cervecita y todo lo que pasa. Y aparece... Esta niña se senta en la mesa al lado. Y luego, la otra persona dice... Ah, hola. Siéntate acá. Yo estaba con mi amigo, los dos. Entonces ella me dice... Mira, sé que anda una amiga, la voy a llamar. Ah, ¿pero qué? Y la va a buscar. No voy a celular. La va a buscar para que se venga a sentar con nosotros. Y nos sentamos los cuatro. Las dos bien bonitas. Y nosotros... Y haciéndonos los lindos. Está de teléfono. Ok. No dejamos de ver ese día. Y como a las dos semanas... Yo era a casa de mi amigo. Que él tenía teléfono. Yo no tenía teléfono. Era el teléfono en la casa. Muy bien. Entonces yo digo... Llamémosle. Le invitamos a la fiesta que había en una semana más. Que era en la casa de un compañero del otro curso. Y vamos con ella. Y ya. Y ya. En una de esas. Y bueno. La llamamos. Y las niñas... Ya, de acuerdo. ¿Dónde nos juntamos? Nos íbamos a juntar en el metro Ciudad del Niño. La salida del metro Ciudad del Niño. Porque la fiesta era por ahí. Ninguno de los dos. La fiesta. Teníamos autos. Entonces nos... Bueno. Nos juntamos ahí de afuera. ¿Salía a Poniente o salía a Oriente? Poniente. Ok. Perfecto. Nosotros evidentemente nos pusimos en la salida a Oriente para cachar. Estábamos así mirando. Y de repente vemos dos chiquillas. Oye. Son ellas sí. También sí. Porque ya como que se nos habían olvidado. Vamos igual ya. Bajamos por el metro. Cruzamos el otro lado de Granadía. Y llegamos. Y ahí estaban. Y claro. Nosotros veíamos las caras sumadas en el metro. Pero no habíamos cachado que para abajo se vestían dark góticos. Vestían de cuero negro apretado. Y tenían así como clip de aro. Y los labios negros. Y nosotros vestíamos más pernos que nunca. Pantalón de gabardina. Camisita. Y el suéter aquí. ¡Ay! ¡De gabardina! El suéter en el ombro. ¡Ay! Era lo que se usaba. ¿Cómo la cuela de club? Era lo que se usaba. El suéter cantando en el ombro. Claro. Era así para que se haga una idea más o menos así como juventud de un partido conservado. Vamos a ver, para que se haga una idea. Y nosotros así como... Era como yo amo Laura. Y nos miramos los cuatro. Que se hacen los conservadores, digamos. Exactamente. Y era un choque muy brutal. Había nada que hacer. Pero estábamos ahí, igual los cuatro nos reímos y vamos igual a la fiesta y ya qué tal. Y la casa del dueño, la dueña de casa era una persona que participaba activamente en un partido político y era ultra conservador. Entonces lo único que le pedimos era, mira, vamos a ir a casa con una señora que es pinochetista. Pero no, ni un atado con el resto de la gente, ¿no? Pero ella es muy pinochetista. De hecho, nosotros sabíamos que tenía fotos de pinochet en su casa y todo lo más. Que a mí no me daban ni un atado, ni un bueno, ni un malo, pero para que ellas supieran. Ya, ni un problema. Fuimos, empezamos a tomar cervecita, no sé qué, no sé qué. Y estas minas se han empezado a curar y empezaron con la cuestión. Es que nos salte el facho, es que nos salte el facho. Bueno, nos echaron cagando los cuatro de la casa en medio de la noche, metidos ahí en Gran Avenida, sin auto, sin nada, tratando de ver qué hacíamos con esta chiquilla. Las mandamos en taxi, se nos agotó la plata de dos meses. No, fue terrible. Esa fue mi peor. ¿Ve que a todos nos puede pasar? Javi, su turno. Yo no soy muy de cita, la verdad, y menos jamás en mi vida iría... No compren verde usted. Jamás en mi vida iría a una cita ciega, o sea, jamás. No, no, imposible. Y de cita tampoco soy, porque como que yo conozco, en fin. No, 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 no sé qué. Y a la cuestión, que una de estas citas, una poca cita que tuve, a todos, a mala. Bueno, un hombre soñado, minísimo, todo perfecto, ay sí, algún amigo en común, etcétera, etcétera. Y ya se consiguió mi teléfono, no sé qué, o Facebook, la típica tontera. Y un día como que, oye, ¿por qué no te venía a mi casa? Eh, ¿qué hay? Claro. No, aquí hay una comida, hay amigos, etcétera, etcétera. Una tonterita. Ya, dije yo, como que primero como que dije, igual si quieres salir conmigo, como que que me invite o me vaya a buscar un poquito. Pero a fin, esos son los mundos de hoy, ¿no? Entonces, ya, ya, voy para allá. Ya llego, como que ya, no sé, no estaba tan bien atendida tampoco, como que no conocía a nadie. Y yo decía, ¿qué chucha estoy haciendo aquí? Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cita? Bueno, la cuestión que fue una fiesta, ya, no pasaron la fiesta, igual yo hasta la fiesta estaba llena, amigos míos, y ese se quiso ir. Ya, entonces me tuve que ir, yo también. Miren, eme. Sí. Íbamos en el auto, no lo conocía, por creerlo. Miren, miren como, como todo así, como así, como, no sé, me corté como súper patúo. ¿Te tocaba? Claro, iba como, no, 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 y yo me siento, ven, siéntate aquí. Y yo así como, ya, ya, bueno, filo. ¿Arriba de él? Sí, sí. Pero en el auto, pero espérate, pero así como en los bracitos, o pa... No, en el copilote, íbamos con un amigo. Pero, ¿te tocaba los bracitos y las piernas, o que estabas? No, aquí, 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 un poquito empezó a meter aquí, ahí como... Ah, corriendo a mano, era bien cogido. En un minuto le digo, ya. Estaba hablando del IPC, ¿cómo te corría a mano? Cualquier tontera, es como que ya, córtala, pues si está bien, yo buena onda y todo, pero, ay, pero un cariñito nomás, pues la hueca.